para fotografía nocturna para astrofotografía banda ancha banda estrecha multibanda tribanda mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portrait el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio los filtros anti contaminación lumínica están en auge pero sabes exactamente cómo funcionan y lo que debes tener en cuenta antes de hacerte con uno quédate a ver este vídeo y te lo cuento desgraciadamente los filtros anti contaminación lumínica cada día se usan más desgraciadamente porque aunque a día de hoy las ciudades están mejor iluminadas con la iluminación dirigida en la mayoría de los casos hacia donde debe estar hacia el suelo la introducción de las luminarias led ha reducido notablemente el coste de la iluminación y esto ha producido el efecto contrario como ahora es más barato iluminar tenemos una mayor cantidad de luz artificial y de más intensidad así que no nos queda otra que seguir trabajando seguir trabajando en el camino de la concienciación el cielo oscuro es un patrimonio de la humanidad que debemos proteger y que debemos mostrar a las generaciones futuras sin ninguna duda el mejor filtro anti contaminación lumínica que encontrarás es un cielo oscuro muy por encima que cualquier otro filtro anti contaminación lumínica que encuentres en el mercado no hay comparativa entre fotografiar bajo un cielo con poca contaminación lumínica o ninguna a fotografiar con el mejor filtro anti contaminación lumínica del mercado pero no siempre es fácil desplazarnos a esos cielos oscuros y pasar una noche entera fotografiando e incluso hay gente que no puede hacerlo así que vamos a revisar los tipos de filtros anti contaminación lumínica que hay en el mercado cómo funcionan y para qué sirven lo primero de todo es entender el funcionamiento de un filtro anti contaminación lumínica esto de aquí es el espectro electromagnético y esta pequeña franja de aquí es el espectro visible lo que nuestros ojos ven nuestros ojos ven aproximadamente sólo el 0 0 0 35 por ciento de toda la luz del universo pero de esto ya hemos hablado en otros vídeos dentro de esa pequeña franja está toda la luz que nosotros vemos la luz del sol la luz que vemos en nuestras casas la luz de las lámparas la luz reflejada sobre los objetos e incluso también algunas pequeñas franjas de la luz que proviene del universo entre toda esta luz que recibimos del universo dentro de esta franja que llamamos espectro visible tenemos la región del h alfa donde brillan esas nebulosas de colores rojos intensos la zona del oxígeno 3 y el h beta donde recibimos algunos tonos del universo en colores azules y verdosos y por otro lado tenemos también algunos objetos que brillan dentro de todo este espectro visible como son las galaxias y los cometas el funcionamiento de un filtro anti contaminación lumínica es muy sencillo básicamente estos filtros bloquean una o varias partes de este espectro visible de forma que la luz correspondiente a esas partes bloqueadas no llega hasta el sensor de nuestra cámara si conseguimos que un filtro bloquea exactamente aquellas bandas donde tenemos la luz artificial y estas bandas no coinciden con la luz que nos llega del universo conseguiremos por un lado recibir toda esa luz del universo y por otro lado bloquear gran parte de la contaminación lumínica artificial hasta hace sólo unos años la mayoría de luces artificiales de las ciudades estaban compuestas por bombillas de vapor de sodio las típicas farolas de color amarillo un filtro como este que tengo yo aquí esto es un filtro anti contaminación lumínica de la marca a ida para fotografía convencional bloquea justo esa parte del espectro electromagnético la zona donde se encuentra el vapor de sodio pues simplemente con un filtro como este bloqueamos gran parte de la contaminación lumínica artificial de una ciudad iluminada con este tipo de iluminaciones fácil y efectivo verdad sí muy efectivo hasta la llegada de las actuales luminarias led y es que las actuales luces led emiten en todo el espectro visible no solamente en la zona donde tenemos el vapor de sodio y un filtro como este ya prácticamente no nos vale de nada este es uno de los motivos de que la normativa de iluminación de la isla de la palma en canarias donde se encuentra ubicado el mayor telescopio óptico del mundo solamente permita la iluminación en sus calles con lámparas de vapor de sodio además restringido el número y con una regulación horaria así que con la llegada de las luminarias led las marcas desarrolladoras de filtros anti contaminación lumínica han tenido que darle una o dos vueltas de rosca al concepto de estos filtros si antes solamente bloqueando la zona del vapor de sodio ya era suficiente para restar una gran cantidad de contaminación lumínica en nuestras imágenes ahora con las actuales luminarias led tenemos que bloquear prácticamente todo el espectro visible pero además dejar pasar hasta el sensor de nuestra cámara aquellas franjas donde tenemos la mayor emisión de luz del universo y esto obliga a las marcas a desarrollar no solamente un tipo de filtro anti contaminación lumínica sino un conjunto de filtros cuyas prestaciones dependerán de la cantidad de contaminación lumínica que tengamos encima de nosotros y del tipo de objeto que queramos fotografiar si los filtros convencionales para vapor de sodio como el que te acabo de enseñar eran válidos tanto para fotografía convencional fotografía nocturna y astrofotografía con este segundo tipo de filtros ya hablamos de filtros dedicados casi exclusivamente al mundo de la astrofotografía cls y hc probablemente los filtros cls y hc son los anti contaminación lumínica más básicos y económicos que podemos encontrar para astrofotografía y también con aplicaciones en fotografía nocturna convencional el cls y hc son muy parecidos en este caso hablamos de filtros dual band de banda ancha esto quiere decir que dejan pasar dos grandes bandas de luz hasta el sensor de nuestra cámara ubicadas en la zona roja del espectro visible y en la zona azul verdosa y el resto del espectro visible queda totalmente bloqueado la diferencia entre ellos es que el cls tiene unos pasos de banda ligeramente más anchos que el hc esto quiere decir que bloquea menos contaminación lumínica pero también permite pasar más luz hasta el sensor de nuestra cámara el hc tiene unos pasos de luz ligeramente más cerrados por lo tanto es un filtro más efectivo para bloquear la contaminación lumínica así que con el cls hablaríamos de un filtro para cielos semi urbanos con un nivel intermedio de contaminación lumínica y con el hc hablaríamos de un filtro dirigido a cielos urbanos con un nivel medio alto de contaminación lumínica el enhance el extreme y l ultimate probablemente estos tres filtros anti contaminación lumínica son los más conocidos en el mundo de la astrofotografía de cielo profundo con cámaras a color por los excelentes resultados que nos dan pero antes de lanzarnos a por uno de estos filtros tenemos que tener en cuenta algunas cosas son filtros para uso exclusivo con cámaras astrofotográficas dedicadas o cámaras convencionales modificadas para astrofotografía se deben utilizar con telescopios o teleobjetivos luminosos de f5 para abajo solamente valen para fotografiar nebulosas de emisión es decir aquellas nebulosas que emiten su propia luz y que normalmente brillan en la zona roja y en la zona azul verdosa del espectro de luz con estos tres filtros entramos de lleno en el mundo de los filtros dual band de banda estrecha básicamente es el mismo concepto que el cls y el hc que hemos mencionado hace un momento pero el cls y el hc dejaban pasar dos grandes bandas de luz en este caso dejamos pasar solamente dos pequeñas bandas de luz ubicadas en la zona de h alfa la zona roja del espectro de luz y en la zona de oxígeno 3 y h beta la zona azul verdosa del espectro de luz y qué pasaría si utilizamos uno de estos filtros para fotografiar un objeto que no es una nebulosa de emisión hace un momento te he dicho que las galaxias y los cometas emiten luz en todo el espectro visible así capta una cámara astronómica un conjunto de galaxias con todo el espectro visible abierto a la cámara y bajo un cielo oscuro y esto es lo que capta la cámara en estas mismas galaxias cuando utilizamos uno de estos filtros como puedes ver las galaxias prácticamente desaparecen y lo único que podemos captar son las nebulosas de emisión que se encuentran dentro de esas galaxias aún así para mí resulta mágico que con mis propios medios y desde la azotea de mi edificio pueda capturar nebulosas de emisión en galaxias que están a millones de años luz de nosotros pero probablemente si lo que quieres es fotografiar estos objetos con todo lujo de detalles este tipo de filtros no es lo que necesitas con el enhance el extreme y el ultimate hablamos exactamente del mismo concepto de filtro pero con diferentes grados de restricción el el enhance es el más abierto de ellos aunque seguimos hablando de banda estrecha es el que tiene los pasos de banda más anchos por lo tanto deja pasar más luz hacia nuestro sensor y bloquea menos cantidad de luz artificial por lo tanto este sería un filtro dirigido para niveles de contaminación lumínica medios altos en el extreme estaría en un punto intermedio y hablaríamos de un filtro dirigido para niveles de contaminación lumínica altos y el ultimate sería el más restrictivo de todos deja solamente pasar dos diminutas bandas de sólo 3 nanómetros hasta el sensor de nuestra cámara y bloquea el resto del espectro de luz por lo tanto es un filtro dirigido para niveles de contaminación lumínica extremos hablamos de bloquear más del 99% de la luz del espectro visible lo que nos permitiría practicar astrofotografía incluso desde dentro de grandes ciudades la última evolución de este tipo de filtros son los filtros y banda y multibanda hasta ahora hemos visto diferentes tipos de filtros anti contaminación lumínica como los de vapor de sodio que a día de hoy no nos valen casi para nada hemos visto los dual band de banda ancha y de banda estrecha y hemos visto que estos últimos nos pueden dar bastantes problemas si tratamos de fotografiar objetos que emiten en todo el espectro de luz como las galaxias o los cometas los nuevos filtros tri banda y multibanda vienen a tratar de solucionar este problema básicamente estos filtros dejan pasar hasta el sensor de nuestra cámara tres o más bandas de luz especialmente seleccionadas para que recojan la luz precisamente de este tipo de objetos que nos dan problemas con los dual band de banda estrecha evidentemente estos filtros al tener más pasos de luz hacia el sensor de nuestra cámara son menos efectivos a la hora de bloquear la luz artificial pero cada día este tipo de filtros están más desarrollados y más estudiados hasta el punto de que a día de hoy algunos de estos filtros están tan optimizados que nos permitirían fotografiar objetos como las galaxias desde cielos con un nivel de contaminación lumínica por tel 8 esto es un nivel de contaminación lumínica muy alto dentro de este tipo de filtros tendríamos filtros como el optolong el pro el anlia tri van rgb ultra el idas lps o el idas gnb esta última marca es una de las que más está innovando con este tipo de filtros como ves el mundo de los filtros anti contaminación lumínica evoluciona tan deprisa como el nivel de contaminación lumínica y derroche energético en nuestras ciudades y a día de hoy es necesario conocer los diferentes modelos y funcionamiento de cada uno para saber elegir exactamente el que nosotros necesitamos aunque insisto una vez más el mejor filtro anti contaminación lumínica que encontrarás nunca es un cielo oscuro